La ciencia no es solamente estar en el laboratorio viajando a través de un libro o a través de un microscopio al micromundo sino también tiene la posibilidad de abrirte hacia el mundo hacia afuera explorar distintos paisajes y saber que al mismo tiempo te esperan en tu laboratorio los libros en tu laboratorio los libros